Bienvenidos a Thought Bobbling. Esta semana conversamos con el señor Pedro Merani, entrenador de la selección de Qatar. Y en Leyendas del Bobbling con la señora Aidea Aristizabal. Esto y mucho más en Thought Bobbling. Comenzamos Thought Bobbling conversando con el señor Pedro Merani, una referencia del Bobbling argentino. Actualmente, el entrenador de la selección de Qatar. Los comienzos en el deporte fueron al principio de la década del 70. Yo iba a jugar a un bowling con piolines, que me llevaba un amigo todos los fines de semana. Esas canchas chiquititas que tenían los palos atados atrás con piolines. Y él me insistía que yo tenía que ir a jugar al bowling de verdad. Y realmente yo no tenía muchas ganas de hacer eso. Y finalmente me convenció. Y bueno, ese fue el momento, uno de los momentos más importantes en relación con el deporte. Porque él me llevó al snack bowling de Martínez. Y ahí, bueno, me enamoré del deporte. Y ya hace 50 años que estoy al lado del deporte. Y realmente, más allá de todo eso, también fue una experiencia de vida el hecho de Podrido Martínez. Porque pude conocer una persona que yo la considero como mi segundo padre, que es Victoriano Mejuto. Y que me ayudó mucho en mi vida. Realmente aconsejándome y por razones emocionales. Yo perdí a mi madre a la edad de 17 años. Y bueno, iba al bowling desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Casi todos los días. Con lo cual él siempre estaba al lado mío, alentándome en su manera y apoyándome. En realidad, cuando hablamos de jugador, yo no, más allá de que he podido ganar los, por lo menos una vez, los Majors de la Argentina. Es decir, he sido campeón metropolitano, he sido campeón nacional. He ganado el todo evento. Bueno, pero he sido campeón sudamericano por equipos en el año 92 en Barranquilla. No, mi mente hoy, analizándolo, mi mente no estuvo estructurada en ese momento para ser un jugador. El jugador necesita ser muy analítico, muy intuitivo y muy robótico en muchas cosas. En cambio, yo soy un creativo. Entonces, he encontrado el bowling para poder expresar mi creación. Entonces, estoy siempre investigando, nunca me quedo absolutamente con nada. Y eso, para un jugador, no es lo mejor. Porque evidentemente siempre hay algo que estás tratando de cambiar y eso no es bueno. Entonces, mi experiencia como jugador, más allá de que ha sido buena, siempre estuvo detrás el coach. El coach que quería ayudar al otro. He ayudado a los jugadores que competían conmigo. Es decir, todos los que me ganaban eran coachados por mí, así que... En el año 1986, contra viento y marea, la Asociación Argentina de Bowling me nombra a mí técnico de la selección. Yo en ese momento era una persona bastante discutida debido a mi carácter, a mi forma de ser. Entonces, y además era muy joven porque tenía 29 años y era designado técnico de la selección donde todos los miembros del seleccionado eran mucho mayores que yo. Y además, por supuesto, como te dije antes, era una persona discutida. Pero bueno, la asociación tuvo esa visión y había algo, sin lugar a dudas, en mi personalidad, que llevaba a tomar esa decisión. Yo venía, había estado, había debutado en el Panamericano Juvenil, que fuimos a Mampote, fuimos a Caracas, Venezuela, donde por supuesto la actuación fue regular. Pero lo bueno para mí, personalmente, fue que conocí a mi primer mentor en bowling, que es el coach de Canadá, que era Ray Mitchell, que él me ayudó muchísimo en mi carrera. Yo de ahí me fui a Estados Unidos con toda esta locura que él me había dado y me quedé como tres semanas, por supuesto, estudiando todo el tiempo el bowling. Y más que nada, había algo que me había despertado mucho, que era la parte mental. Cuando vuelvo, bueno, estoy a cargo de la selección nacional y empiezo con todo este trabajo nuevo y nos vamos al Sudamericano de San Pablo y ganamos el Sudamericano de San Pablo. En el año 2003 viajo a Kuwait y empiezo mi carrera internacional. Ganamos la primer medalla de oro en la historia de Kuwait en un campeonato internacional. Es en el campeonato asiático juvenil, en dobles, que batimos a la pareja de Australia y uno de los miembros de la pareja de Australia era un chico que tenía bastante futuro llamado Jason Belmonte. De ahí, de Kuwait, me fui a Hong Kong, donde en Hong Kong ganamos medalla de oro en todos los campeonatos asiáticos, en todas las categorías. Es decir, en el Sub-18, en el Sub-23 y algo que no hacía Hong Kong hacía mucho tiempo, back to back en los campeonatos asiáticos de mayores. Esto hizo que la gente de Qatar, que hasta ese momento había sido uno de los mejores equipos del mundo, ponga los ojos en mí para trabajar en el programa de desarrollo de Qatar, de los juveniles. Entonces me llaman y ellos lo que querían que un coach realmente de élite se encargue de los juveniles. Normalmente lo que sucede en los programas es que el entrenador nacional y su asistente es el que se encarga de los juveniles. Y ellos lo que hicieron, quisieron hacer algo totalmente nuevo. Y yo aproveché la oportunidad del conocimiento que nosotros teníamos los argentinos del programa que había hecho Peckerman con la selección juvenil argentina. Y esto es la pregunta del millón, la pregunta que nos estamos haciendo todos. Yo creo que va por otro lado. Nosotros tenemos que entender qué es lo que el bowling está necesitando para realmente ser considerado un deporte. Yo lo vivo como un deporte desde los años 90, desde que empecé a coachar siento que esto es un deporte. Pero tenemos un problema, un problema que la gente joven, los millennials y los centenials, no se sienten atraídos por esto. Entonces no va por el hecho de que nosotros podamos conseguir mucha gente practicando el deporte. Porque eso no es lo que nos va a dar la categoría de deporte, lamentablemente. En este momento es el dinero el que maneja el mundo. Entonces tenemos que ver cómo hacer atractivo a estos centenials y millennials para que el bowling realmente sea atractivo para ellos. De hecho, como lo viendo sabrás vos, en Tokio hemos perdido contra el skateboard. Entonces, ¿por qué eligieron el skateboard en lugar de elegir el bowling? Y en Francia, bueno, hemos perdido contra el breakdance. Entonces, hay algo que está faltando. Y no es en la cantidad de gente, sino cómo poder hacer que esto sea más atractivo a los centenials y millenials. En relación al trabajo específico, yo lo que hice fue aumentar el volumen y la intensidad del entrenamiento. Esa es la base de todo. Es decir, desde el principio esto fue tomado como un deporte. Entonces, nosotros entrenamos tres horas por día durante cinco veces por semana. Es una locura, pobre chicos. Nosotros dos veces por semana trabajamos la parte mental, una hora y media cada sesión. Y además, es decir, que ahí ya tenés una carga de 18 horas semanales. Y además, trabajan individualmente la parte física. Entonces, ese es el trabajo específico que hacemos. Y por supuesto, tiene cargas, periodos de carga, periodos de descarga y periodos de recuperación. Esa es la base de todo. Entonces, nosotros, la asociación, o digamos la federación, Qatarí, entendió cómo trabajamos nosotros y por eso tenemos prioridades durante el año. Ese es el trabajo específico que hemos hecho. Entonces, las sesiones de entrenamiento cuando tenemos cargas son muy pesadas. Son muy pesadas porque están basadas en drills, está basadas en ejercicios específicos que se hacen durante más o menos una hora. Después se trata de incorporar eso lo que se hizo durante una hora. Y finalmente se hace, se deja jugar, pero es muy poquito. Entonces, esas son cargas que duran aproximadamente uno o dos meses. Entonces, realmente tengo que hablar maravilla de mis chicos. Félix, yo agradecerte personalmente que me llames realmente es maravilloso. Pero lo que yo tengo que hacer es agradecerte a vos por lo que estás haciendo por el bowling nacional, por el bowling de la Argentina. Realmente es un trabajo fenomenal lo que estás haciendo y espero que tengas el éxito y la gente te acompañe. Que todos a nivel nacional traten de conseguirte sponsors para que vos puedas seguir fomentando. Puedas tener en lugar de 30 minutos, puedas tener una hora, tengas más segmentos y realmente puedas ayudar a promocionar al bowling como deporte. Vos sos una de las herramientas claves que tienes justamente para poder promocionar el deporte. En lugar de ser un entretenimiento, pasar a ser un deporte. Vos sos una de las claves en esto. Entonces, realmente espero que te vaya muy bien. Espero que puedas conseguir el apoyo de la gente, que los sponsors puedan estar contigo. Porque realmente el trabajo es fundamental, el trabajo que estás haciendo. Así que yo soy el que te tiene que agradecer a vos lo que estás haciendo por el bowling argentino. Muchísimas gracias. Te saluda Pedro Merani de acá de Doha, Qatar. Te saluda Pedro Merani de acá. Te saluda Pedro Merani de acá. Pero aún es un messenger. El head pin se reediretó, pero aún tiene suficiente peso para clicar el 10. Es alrededor de la mitad de la línea cuando se colocó su mano y dijo, ¡Yup, eso es! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Oh, man! Creo que es un riqueza para Svensson también porque no lo sabía. ¿Qué estaba pasando para Pop? ¿Y qué significa un título para él y su papá y toda la familia? Sonaida, cuéntenos de esos inicios en el bowling. ¿Cómo fue eso? En realidad yo vengo de una época que el bowling no se jugaba en confiterías, se jugaba en los clubes. Y en Argentina sabrás que los clubes tienen una función social importantísima. Yo era nadadora y dejé la natación para jugar bowling, pero para los chicos. Una especialidad que internacionalmente se ve muy poco. Pero bueno, a los 17 años salí campeón argentino de para los chicos. ¿Y ahí hizo el cambio para bowling? Para Palos Grandes. En realidad, ¿qué os sucedió? Un entrenador, que en realidad después fue entrenador, era jugador a esa altura, viaja a Estados Unidos y trae las películas de Palos Grandes, que en aquella época era Dick Weber. Y bueno, yo me quedé impactada. Todo el mundo me criticaba que por qué dejás, si sos campeona argentina de palos chicos, inclusive en el club, en la institución, les parecía mal. Y yo digo, las dos cosas no puedo jugar porque era más técnico. Para los chicos era más intuitivo, te diría. No había nadie que nos enseñara y nosotros íbamos jugando, corrigiendo, pero nada más que eso. El cambio para los grandes me enfrentó a una cosa que yo sé que ustedes buscan, que es entender que es un deporte. Yo lo comparo mucho con el golf, para que la gente lo pueda entender. Que parecen movimientos simples, pero no es así. Y para ser buen promedio, ser competitivo, digamos, tenés que adquirir una técnica que a mí no me permitía jugar la otra especialidad. Tenía una opción. Y empecé a jugar y me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho pasar, sentirme que en Palos Chicos era alguien importante y en Palos Grandes no le ganaba a nadie. El primer sudamericano que se juega, yo creía que tenía que clasificar para jugarlo. Y me quedé afuera acá y se hacía en Argentina. Así que para mí fue terrible. Y ahí me empecé a dar cuenta que en este deporte la parte mental era tan importante como la técnica y la parte física. Cosas que, bueno, voy a decir mi edad. Yo tengo 71 años. Te estoy hablando de 40 años atrás. No se tenía todavía conciencia de la importancia que tenía la parte mental. ¿Y de cuántos campeonatos nacionales estamos hablando, señora Aide? Cuatro, cuatro campeonatos. Aparte tengo varios subcampeonatos. Por eso nunca lo digo con certeza, porque algunos dicen que tengo seis. Yo tengo en mi memoria esos cuatro, digamos, que fueron especiales para mí. Y después yo siempre tuve la suerte de competitivamente estar entre las primeras jugadoras. Realmente tuve buenas actuaciones. A nivel sudamericano, y vos lo podés saber hoy, que es muy difícil ganar un torneo sudamericano. Nosotros contábamos con Venezuela y Colombia, que son potencias reales. Y bueno, yo pude ganar un torneo sudamericano. Pude salir segunda en otro en Venezuela. Que había ganado el todo evento, es decir, el total de palos total. Y después en la escalerilla perdí. Y realmente me quedó un palo 10 que lo perdí. Y me lo regaló el dueño de la bolera, me regaló el palo 10. Que fue un trofeo que tuve mucho tiempo en mi casa. Después tuve buenas actuaciones en mundiales. Que siempre digo, a ver, vamos a entender que la distancia entre un mundial y un sudamericano es abismal. Y en los AMF, que jugué en tres, en los tres clasifiqué era la distancia final, digamos. Pero en un nivel que quedaba entre el décimo, te diría, décimo puesto, un décimo, nunca. Jugué bien esa última etapa. ¿Y dónde jugó esos mundiales, señora Aide? Jugué en Sudáfrica, jugué en COBE y jugué en Las Vegas. El torneo de Las Vegas fue el que me decidió a dejar de jugar. Yo tenía 50, 51, ponele. Y me doy cuenta que yo jugué un torneo excepcional para mí. O sea, fue el mejor torneo en mi carrera. Pero las chicas jóvenes seguían jugando con total naturalidad físicamente. Y yo las 12 últimas líneas que se juegan las 12 juntas, yo físicamente no daba más. Entonces dije, yo estoy equivocada. Porque es real que hay una traba que no la puedo pasar y no significa nada. Es como yo digo cosas que a lo mejor no lo toman a bien. Pero digo, no me significa que mi país gaste plata en mí. Si yo siento que eso no lo puedo pasar. No era que me había faltado entrenamiento, que había tenido mala suerte. No, no. Me ganaron porque estaban mejor habilitadas para jugar al ritmo que se juega hoy. Tenemos en Talk Bowling una campaña que es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para las personas que ven el bowling como un entretenimiento y lo vean ahora como un deporte a lo que usted llegó también? Bueno, yo lo siento que siempre lo sentí como un deporte. ¿Por qué? Porque vos como un entretenimiento podés ir y creer inclusive en la dificultad que quema la suerte. Cuando vos entrás a entender técnicamente lo que tenés que hacer para pegar o que no es mirar los palos y tirar para adelante, sino que tenés una serie de referencias. Hay distintos materiales. Tenés que empezar a conocer. Entrás a entusiasmarte. Por eso yo al principio de la nota te dije, es parecido al golf. Porque el que ve al golfista dice, pero... No, después una pelotita te hace así, otra pelotita te hace así. Bueno, en el bowling pasa igual. Entonces cuando empezás a interiorizar lo rico que es como deporte... Mira, yo estoy empezando ahora, después de 20 años, quiero empezar a jugar la liga senior. Entonces empecé a jugar. Me duele todo el cuerpo. Entonces yo digo, ah, claro, trabaja todo el cuerpo. Cosa que el que lo ve de afuera no se da cuenta. Yo estaba jugando el final a los 50, estaba jugando con 14 libras y ahora perforé una de 13 libras. Entonces, en realidad después veré, porque hoy te digo, hoy me duele hasta el pelo cada vez que juego. Así que, ¿qué va a pasar? Me dicen, mirá que el año que viene está el sudamericano. No, no me hagas jugar nada. Digo, empecemos a divertirnos, a que esto sea volverme a encontrar con un montón de gente. Que te digo, entro al bowling, para mí es muy gratificante, porque digo, es el momento del año que más abrazos recibo. Vienen, me abrazan, me besan, digo, ¿y por qué dejé esto? No sé. El reconocimiento a una leyenda. Bueno, puede ser, puede ser. Yo no me doy cuenta de eso. Pero bueno, para mí fue mi vida. Nosotros tuvimos una boleta, digo nosotros porque con mi ex marido, tuvimos una bolera durante 18 años. O sea, para nosotros fue nuestra vida. Yo empecé a jugar a los 17 años y dejé a los 52. Realmente habiéndome dedicado plenamente. Yo tengo tres hijos y ninguno de los tres juega. Y yo siempre digo, lo que pasó es que le faltó mamá muchas veces. Porque viajé mucho, tuve la suerte de estar siempre bien, digamos, a nivel así, selección nacional. Y bueno, eso implicó que los dejé más de una vez. Señora Aide, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Talk Bowling, en la sección leyenda. Y enviarle un saludo a los televidentes del programa. Un gusto ante todo y que ojalá esto sirva para que les sirva a ustedes para tomar este deporte como lo que es. Que es hermandad, que es un montón social que uno no se da cuenta y que es físicamente muy importante. Muchas gracias. La señora Aide en Leyendas del Bowling. ¿Quieres organizar un torneo de bowling con tus compañeros de trabajo? ¿Necesitas asesoría? ¿Estás interesado en un espacio publicitario? Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Puedes comunicarte con la producción del programa al número que aparece en pantalla o por nuestros correos electrónicos. Comenzamos las breves informando que la Federación Cuyana de Bowling inició sus actividades 2020 el pasado domingo 15 de marzo con el torneo de bowling palos grandes de caballeros en la modalidad de parejas. El pasado domingo 15 de marzo, el australiano de 36 años, Jason Belmonte, derrotó al estadounidense Anthony Simonson en el campeonato mundial de Storm PBA 2020 efectuado en Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Con este resultado, Belmonte logra su segundo major de la temporada, el decimotercero en su carrera con el equipo Belmont y el tercer título consecutivo de la PBA World Championship. Y finalizamos las breves Talk Bowling informando que motivado a la pandemia del coronavirus, todas las actividades relacionadas con el bowling a nivel regional, nacional e internacional están suspendidas hasta nuevo aviso. En nombre del equipo de Talk Bowling, a cuidarnos todos. Sandro, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, el lanzamiento de bowling para una persona novata o que llega por primera vez al bowling. O sea, que vas a explicar lo básico al momento de llegar a la línea de lanzamiento. Perfecto. Le voy a mostrar, a mi parecer, con mis conocimientos, que yo haría con una persona nueva que llega al bowling y me dice, yo quiero aprender a jugar bowling. Hace muchos años, en mi época, se enseñaba a caminar la pista o el aproach o zona de aproximación pedana en Argentina y lanzar la pelota. Pero se vio que la persona después no sabía lanzar la pelota. Hoy en día, se le enseña a la persona primero a tener un buen balance o equilibrio en la raya de foul. Se le enseña a colocarse en la raya de foul y se le enseña o se le muestra cómo lanzar la pelota. Y luego a caminar la pista. Ahora, un buen balance, todos los bolicheros tienen estilos distintos, pero todos los balances correctos son parecidos o cuando se realizan correctamente. Se toma al bolichero, se le coloca en la raya de foul sin pisarla. Toda pelota que se lance hacia los pines y se pise aquí vale cero en una competencia oficial. Por ende, te tienes que parar con los pines, los pies así si se quiere. La mano contraria de lanzar, en este caso un bolichero derecho, que lanza con el brazo derecho, va a ir más o menos en esta posición. Hay variantes. Se bajan o se flexionan las rodillas, bajan las caderas. La pierna derecha, en este caso, se retira y se le deja y se coloca aquí atrás. Se deja un espacio para que pase la mano que va a lanzar la pelota cerca de la pierna izquierda. Así se coloca el bolichero en su práctica. Se le ayuda a hacer un péndulo y trata o se le explica que saque primero el pulgar con la mano debajo de la pelota, cerca de la pantorrilla y ponga a rodar la pelota. Esto lo llaman release o el saque o la soltura de la pelota, se hace en esta área. Esto lo llaman acompañamiento. Es la continuación del movimiento que va hacia la cara, en este caso. Hay varios tipos de release hacia afuera y hoy en día hay unos que van hacia adentro. Les explico un lanzamiento con la pelota. Ahora, nos volvemos a colocar. Esto va a ser como, recuerdo yo, cuando uno aprende a hacer el balance o el equilibrio cuando la primera vez que maneja bicicleta. La primera vez te sientes sin equilibrio y te sientes torpe. Es lo mismo, por eso se llama balance, en inglés balance, equilibrio. Tienes la pelota, colocas el brazo, baja las caderas, se le coloca el pie aquí atrás, se hace un péndulo y se lanza la pelota. Eso se hace repetidamente y de esa forma es la primera clase que se le da a un bolichero, que yo le doy un bolichero cuando inicia sus primeros pininos en el bowling. Ahora en Talk Bowling, la pregunta del mes. ¿Cuáles son los nombres de los dedos que se utiliza para tomar la pelota de bowling? Envíenos su respuesta a nuestro correo electrónico, talkbowlingtv.com Y esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Somos el hogar del bowling en Argentina y Latinoamérica. Hasta el próximo Talk Bowling. 100% Bowling. 11. Wheatley. Gracias por ver el video.